Esta es lo que iba, o sea, es curioso, hay varias notas periodísticas que dicen que qué tan conveniente en realidad es el super peso, ¿no? Porque cuando te vas a nivel ciudadano de pie, dices, ah, está padre, porque ya con mis pesitos me alcanza un poquito para más. La gran bronca es que los empresarios, y que lo hemos platicado aquí, es que ellos siempre buscan ganar más. Claro. Ahorita que están ganando menos, porque al final del día sus cuentas están en dólares. O sea, aunque yo vaya y me compre mi producto en pesos, se termina en el banco de esas empresas, ya termina convirtiéndose en dólares. Entonces, mis 20 pesos que yo me gasté en producto, a ellos le termina llegando 17, que es lo que está valiendo el dólar, ya a la hora de hacer las conversiones, ¿no? Sí. Puede mermar en una inflación artificial, porque al final del día es una inflación artificial que las empresas van a generar por recuperar esas pérdidas que están teniendo. Que al final del día tampoco son pérdidas, porque pues los perros están llevando millones, ¿no? Y no están perdiendo en realidad, ellos siguen ganando dinero, pero no están ganando lo que esperarían ganar. Esperaban ganar 20 millones, están ganando 17. Dicen, oye, pues esos 3 millones yo los tengo que recuperar, entonces pues ahora les voy a subir el producto en pesos. Y es una inflación artificial creado por ellos. Pues, si lo piensas bien, esa también es una de las razones de la inflación. Así que en realidad no es tan artificial. Haciendo un pequeño paréntesis para todos los que nos están viendo, no se vayan a espantar de que aparecen caras atrás de Iván, como podrán ver, es una imagen completamente. Gracias por desactivar tu fondo, se estaba viendo extraño. No se faltó, se puso la cámara verde. Pero bueno, esto también es una de las razones de la inflación. La economía también, como lo explicábamos en el mío pasado, es un juego de mercenarios. Todo el mundo va a querer jalar agua para su molino. Así que evidentemente es muy normal que termines haciendo una explosión de algún precio, de algún producto, de algún servicio o algo similar. La primera burbuja financiera de la que se tiene registro es de la que se le conoce como la tulipomanía. Las tulipanes. Sí, justamente los tulipanes. Para todos los que quieran saber un poco de información al respecto de eso, breve historia, pero también tenemos un video en nuestras redes sociales sobre la tulipomanía, la primera burbuja financiera de la historia. Lo que pasó es que en Países Bajos el botón de tulipán era la flor más preciada de todas. De hecho, era considerado un símbolo de riqueza, un símbolo de nobleza, un símbolo de estatus. Así que todo ese mercado se empezó a inflar porque, para empezar, la oferta fue superada por la demanda. Así que posteriormente el precio subió, pero luego empezó a subir de forma artificial. Como se empezó a ver que era un excelente negocio, se empezó a hacer incluso en mercados de futuros por botones de tulipán que ni siquiera se habían cosechado. Por ende, había mucha gente que tenía contratos que, entre mucha teoría, no tenía cómo cubrirlos. Llegó un punto en el que las flores de tulipán llegaron a costar hasta el precio de una casa en esos tiempos. Estamos hablando de hace siglos atrás. Pero de todas formas, pues era un dineral. Para que lo sepan, las casas nunca han sido baratas. Pero esa burbuja, evidentemente, era la redundancia. Una burbuja iba a colapsar en cualquier momento. Y fue justamente lo que pasó. El precio del tulipán se desplomó al desaparecer todos los compradores que ya no estaban necesitando tulipanes, que ya no estaban queriendo comprar este estatus. Hubo mucha gente que ya no tenía cómo suplir esos contratos y muchos mercaderes que tenían esa paga de la cual ya no podían suplir. Gente con contratos que ya no podían mantener. Y todo se vino abajo, evidentemente. Es muy normal que ese tipo de cosas pasen. La gente suele hacer eso muy constantemente. La economía es un juego muy individualista. Y fue justamente por eso que quebró Silicon Valley Bank. Como les explicaba en el en vivo de marzo, la razón por la cual quebró fue por una situación de pánico. El pánico es lo que más hace que las empresas y que las instituciones bancarias, vaya, todo tipo de sistema capitalista termine yéndose abajo. Cuando Silicon Valley Bank anuncia que van a hacer una ronda de capital, de inversión, para mantener las operaciones del banco, lo que todos los inversionistas escucharon y lo que todas las empresas escucharon fue el banco no tiene dinero. Así que todo el mundo empezó a retirar masivamente esos fondos hasta que Silicon Valley Bank. Y que es algo real, o sea, ningún banco en el mundo, me atrevo a decir, tiene dinero suficiente para liquidar el dinero que supuestamente tienen de los clientes. Se supone que deberían. Estados Unidos tiene permitido a generar dinero virtual hasta 10 veces del que tiene de manera real. Interesante estadística. En México me parece que es 2 o 2.5. En Estados Unidos 10. Sí, pues, evidentemente eso significa que para suplir la demanda virtual que tengo, necesito tener más demanda, más oferta física, para obviamente estabilizarlo, porque como el segundo es porcentaje del primero, pues entre más tenga del primero, más voy a tener del segundo. Y ahí es cuando volvemos a la maquinita de impresión a lo salvaje, generando una inflación a lo ridículo. ¡Gracias! ¡Gracias!